Les voy a contar un poquito sobre mis productos favoritos. El número uno que no puedo vivir sin él, que me encanta, acá se los voy a mostrar, es este, es el Serum Aclarante con ácido glicólico y extracto de uva ursi. ¿Y por qué me encanta? Porque aunque ve en mi piel, yo no tengo muchas manchas, sí sufrí mucho tiempo de acné. Y yo era de las que me brotaba en esta zona horrible. A los 40 años y todavía tenía acné como si tuviera 15. Horrible. Entonces, este fue el producto que encontré, que de verdad me controló ese problema. O sea, yo desde que uso esto, no es que nunca me haya vuelto a brotar, porque eso al final no es infalible. Sí me broto de vez en cuando, pero no me broto de manera grande, pues no son esos brotes que me salían antes, que son rojos y que le duelen a uno, no. Inmediatamente que yo siento que me va a salir algo, uso este producto y me lo controla y no me sale, pues, ni la mitad de lo que me salía antes. Y, pues, obviamente, ya no me broto siempre. Yo todos los meses me brotaba. Ahora me broto una vez cada seis meses. Entonces, de verdad, este producto no puedo vivir sin él. Mantengo uno en la cartera, mantengo, pues, si me cogen por ahí, por fuera un día, esto siempre está conmigo.